Hola, ¿qué tal amigos? Buen viernes, mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información más relevante de esta tarde. Se deslindan de cualquier afiliación partidista, ciudadanos y ciudadanas que convocan a la marcha que se realizará el día de hoy en la capital, en solidaridad del trágico fallecimiento de una mujer embarazada y su hijo, quienes fueron embestidos por un quemen urbano al cruzar la calle. Por su parte, las regidoras de Morena del Ayuntamiento de Guanajuato Capital, Paloma Robles y Estefanía Porras, a través de las redes sociales, rechazaron cualquier involucramiento en la organización y convocatoria de las distintas marchas. Lo anterior, tras difundirse distintas imágenes de folletos, sin certeza de su procedencia, convocando una manifestación a la misma hora, es decir, a las 3 de la tarde, con las mismas peticiones y vestimenta, firmando con el hashtag que siga AMLO. Los efectos de la pandemia que generaron desempleo, depresión y otros problemas psicosociales, también generaron un efecto dominó en los menores, cuyos padres y madres de familia dejaron de mandarlos a la escuela a pesar de estar a pocas cuadras de su casa. El delegado regional de educación, Fernando Trujillo, comentó que en Barranca de Venaderos, en León, detectaron este problema, el cual ya fue atendido y varios estudiantes regresaron a las aulas. Sin embargo, no precisó la cifra de cuántos estudiantes están en este supuesto, ni de cuántos ya regresaron a sus estudios. Por la noche del 18 de febrero, Oscar Aragón salió de su casa ubicada en la zona de Ciudad Satélite, en León, a fumarse un cigarro, pero nunca más volvió. Una de sus hermanas, cada tercer día, cuando sale del trabajo, va y lo busca en las calles donde trabajó, con amigos, conocidos, incluso en anexos y casas de pánico, pero sus búsquedas han sido en vano, debido a que todavía no lo han encontrado. Abril, que es el nombre de la hermana de Oscar, comentó que no sabe si su hermano fue detenido o privado de su libertad, ya que anteriormente había sido perseguido por policías municipales e incluso detenido por su forma de vestir. Quédense pendiente de todo nuestro contenido a través de zonafranca.mx o en nuestras redes sociales y más tarde no se pierdan el siguiente bloque informativo.